acá amigos con una continuación del vídeo ya está listo el trabajo como les dije fue un cambio de las asas de una cuchilla como que del trabajo la bolsa ya está lista para que una mujer hermosa ande con ella y pueda presumir con una cuchilla un abrazo los quiero recuerden de suscribirse a mi canal me buscan en magi leather design en youtube suscribanse denle a la campanita y denle un like y por favor compartan el vídeo mi teléfono es el 7 8 6 5 21 60 18 con más de 30 años de experiencia en el diseño y labor de todo tipo de trabajo relacionado con el leder mi compañía se dedica a la tapicería de interiores de cargos de colección específicamente trabajo para yates y trabajo también para la aviación como ustedes ven ahí eso es un avión en braer hecho por mi compañía hecho por mi compañía ese avión se le cambiaron todas las butacas se tapizaron todas las butacas con un leder color blue o sea se le hizo las alfombras y se le hizo los paneles esos que quedan más abajo del asiento en los laterales ahí apenas se pueden ver esos paneles que están ahí al lateral de las parajas del avión miren el trabajo como quedó un abrazo los quiero bye bye